Un cordial saludo para ustedes. Nos encontramos aquí desde Dubai en los estudios de Asira. Muchas personas nos preguntan por qué nosotros creemos que Asira es la compañía correcta para que tú puedas empezar a cambiar tu vida por completo y que tus finanzas puedan aumentar. Hemos mencionado anteriormente tres elementos fundamentales. Número uno, ¿quién es el líder de la organización? ¿Quién es nuestro líder máximo, nuestro CEO? Es el visionario detrás de este concepto a base de una suscripción o una membresía, el Dr. John Sacturas. Su vasta experiencia en este tipo de negocios nos da una paz y una tranquilidad porque sabemos que tiene toda la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Ha sido reconocido mundialmente, como lo hemos mencionado siempre. Recientemente fue el Chairman del Año, CEO del Año en Londres. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo a recibir ese maravilloso reconocimiento. Es catedrático universitario, una persona que durante toda su vida se ha dedicado por crecer a nivel personal, espiritual, empresarial y financiero. Si la cabeza de la empresa está bien, entonces el cuerpo está bien. Número dos, por su excelente sistema de capacitación. Vemos cómo personas sin ningún tipo de experiencia empiezan a generar ingresos y hemos escuchado muchos testimonios de esposas que han retirado a sus esposos, de líderes que ya no se dedican a lo que se dedicaban antes. Soy un ejemplo vivo de ello. Estoy retirado del empleo actualmente. Muchos líderes se han retirado de sus empleos también y hemos visto cómo su vida ha cambiado, sus familias han cambiado. Porque el Dr. Sactura nos ha inculcado el valor por la familia, el valor por la gente. Aprender a ver a las personas no como un signo de pesos, sino como un ser humano que hay que darle el mejor servicio y la mejor atención. O sea que el liderazgo es importante. También el sistema de capacitación es importante. Pero el producto también es importante. Tenemos servicios digitales para que cualquier persona pueda tener acceso a un conocimiento diversificado en múltiples idiomas. Descuentos en viajes, hoteles, cruceros y muchas actividades más de estilo de vida social. Tenemos una amplia gama de descuentos y también podemos mencionar el plan de compensación, que es espectacular. Muchas personas se han beneficiado de un plan flexible, un plan donde no tenemos candados, un plan llamado una matriz de 3x3, donde cualquier persona puede empezar a generar ingresos y cambiar sus resultados financieros si se lo propone a trabajar con enfoque en la mayor brevedad posible. Hemos dicho entonces que Asira es una oportunidad que te brinda un liderazgo excepcional. Segundo, un sistema de capacitación único donde tú vas a cambiar tu vida por completo, te vas a convertir en un verdadero networker, en un empresario en red de mercadeo. Tercero, unos servicios digitales donde cualquier persona se puede beneficiar con acceso a conocimiento diversificado, descuentos y también al conocimiento de la personalidad de la gente, acceso a fitness, a alimentación saludable y también tenemos un plan de pago maravilloso. Asira es la compañía que te puede dar a ti esa libertad que tanto has buscado. Si tú analizas los cuatro elementos para poder escoger la oportunidad correcta, podemos decir entonces que Asira cumple esos cuatro elementos y los líderes estamos comprometidos para ayudarte a ti a que puedas tener un cambio drástico en la mayor brevedad posible si te conectas a nuestro sistema educativo con nuestra empresa. Gracias por escuchar.